hola qué tal buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que me estén viendo pues hoy les quería hacer un blog diferente un blog de acerca de pues de las casas como son las las casas de aquí de eeuu casas de clase media 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 alta esta es una de las casas que me llamó la atención está bonita tienen bastante pasto allá como a lo lejos al fondo se ve bastante bonita y hay varias hay varias casas diferentes precios de diferentes estilos y pues creo que lo más y lo más lo más importante y lo más pues lo más bonito es obviamente que es el el pues el valor que uno le da cada casa cada propiedad pero si tienen bastante bastante yarda bastante pasto no sé cómo le hacen para tener su paso bastante verde yo creo que aquí sé que hay bastante agua pero en otras partes no hay tanta agua aquí los pasos están bastante verdes aclarando no todos no todos los pasos están bastante bastante verdes esto sí esto es no tanto y creo que de todo pero hasta por allá se ve que los pasos están bastante bastante verdes bien cuidados pues que muchas casas la están la están renovando también y muchas casas también están están mudando y muchas casas están en venta pero pero está bastante bastante agradable la ciudad bastante agradable este vecindario y este es un vecindario de y pues es que este es un vecindario de clase media alta y pues por eso todas las todas las casas están así de bonitas y obviamente cuando tienes una casa pues no es como en otros lados aquí se puede se tiene que pagar impuestos e impuestos sobre la propiedad lo puedes pagar cada seis meses solo puedes pagar cada cada año obviamente depende del valor de la casa y depende de la zona esto que vas a pagar pero normalmente pues si tienes una una casita pequeña un condominio pues ahorita no estoy tan seguro cuánto 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 estén los precios de los impuestos por la propiedad pero hace hace algún tiempo nosotros teníamos una una casa y de esa casa pagábamos casi tres mil dólares que tres mil dólares cada año y obviamente más mantenimiento y todo y todo eso pero pues es esta es tu propiedad ya no pagas renta normalmente pues mucha gente si va a saber si quieres rentar una casa pues estas casas te van a salir en dos mil tres mil cuatro mil dólares nada más la renta al mes entonces si compras una casa y si eres dueño de una casa pues obviamente tienes que pagar impuestos cada cada año y así pues esos son depende del depende del valor de la casa y depende de la zona entre más bonita esté el área obviamente vas a pagar más impuestos obviamente la casa va a tener un valor más que una casa normal y es como les decía no todas las casas tienen una está aquí le llaman yarda no todas las casas tienen una bonita yarda o un bonito paso pero la mayoría una casa que vemos ahí atrás y como la casa que está que hay enfrente tienen un pasto muy bonito bien podado obviamente a los dueños de las casas y es como algo de la ciudad que si tienes algo no tienes una propiedad y depende cómo sea la propiedad o dónde está la zona también te piden que cuides tu pasto y si no pues creo que les dan una multa realidad en realidad no les dan multas pero si te pueden si te pueden llamar la atención el vecindario porque tu casa está tan tirada y todo eso y aparte pues si la gente se da cuenta si tienes una casa muy tirada la gente piensa que no vives ahí pues hay muchas cosas que se pueden hacer con esa casa pero yo no les voy a dar ideas pero miren este este pino cómo está está bonito y oficialmente si llegó la primavera y momento es el verano déjenme en los comentarios si es el si ya llegó el verano o la primavera la verdad no sabemos exactamente exactamente que llegó pero pues los árboles están retoñando y pues bastantes hay bastantes flores pasto y todo eso y esta casa me gustó esta casa está bonita blanco con café muy bonita y hay otras casas muy bonitas como esta también está bonita y pues no se les olvide suscribirse al canal denle like compartir y si les gustó este vídeo compártelo con alguien y yo los dejo aquí y nos vamos en la próxima un saludo chao y si les gustó este vídeo díganme qué tipo de árbol es este árbol se ve muy bonito estas flores están muy bonitas tienen hasta un un swing que le llaman aquí entre dublín y hilliard y aquí hay unas casas que tienen las mejores escuelas aquí del estado y pues las rentas y las casas tienen un valor obviamente son son más son más caras pero tienen un valor más o menos como de la renta tienen un valor como de mil tantos mil ochocientos mil novecientos mil doscientos depende el estado perdón depende la casa es el precio pero pues es lo más o menos lo que lo que valen las las casas y es que la economía ha subido bastante pero y la inflación y todo eso todo ha cambiado pero las casas aún siguen a buen precio normalmente pues si trabajas tú y tu pareja pues normalmente no sé dos mil tres mil dólares no creo que sea bastante depende si te gusta vivir bien o si no te gusta vivir bien y si te gusta ahorrar pues puede hay muchas hay muchas opciones para todos y es que no hay que negar pero a quién no le gustaría despertarse cada mañana y ver estos pastos verdes y estos árboles muy bonitos y esta zona muy muy tranquila donde no casi no pasan coches normalmente las ciudades grandes hay bastante tráfico y por por ende hay bastante ruido en estas casas se ve y se respira mucho la tranquilidad y es que si miren que miren qué bonita está la zona la verdad las casas están hermosas y pues obviamente estas casas hay casas que valen hasta tres mil cuatro mil dólares la renta y pues de precios ni se diga probablemente son bastantes caras pero pues nada que no se pueda cumplir nada nada que no puedas hacer obviamente cualquier familia de dos personas que trabajen pueden pagar esta renta y pues la zona está muy bonita y es que a quién no le gustaría despertar cada mañana con el trino de las aves y el cantar de ellas creo que eso sería fantástico pero pues si no te gusta nada de eso obviamente te encantará la vista de estas casas estos árboles estos pastos verdes y estas ciudades muy muy tranquilas que realmente son relajantes a comparación de el centro de la ciudad de los carros los ruidos la gente obviamente esta es una ciudad y es una área muy muy tranquila donde todas las personas muchas trabajan en casa otras no otras descansan pero qué tal hasta todos estos sonidos parecen hechos de una película como si estuviéramos en un bosque solo escuchen miren no les no les mentía la otra vez que les dije que aquí regalan las cosas aquí hay una hay una mesita y pues si te gusta el golf aquí tienen una una maleta de golf